No volteas, no volteas. Aurora. ¡Auro! ¿Por qué no volteabas? Me da gusto verte. Quitó a mi papá de todas las fotos, que su demencia te está poniendo peor. Hola, ma. ¡Mi hijita! Es triste ver la casa así, ¿no? Sí. Desde que se murió mi papá, nadie le ha hecho nada. Se murió hace 24 años. ¿No piensas servirle a tu papá? ¿Cómo era mi papá? Yo no me acuerdo de casi nada. Todo lo que hacía era por ustedes. No sé si sentí algo. No nos quedé aquí. No nos quedé aquí. No nos quedé aquí. ¡Mamá! Solamente suelo con mi papá. ¡Véngalo! Cuando lo sientas, no te asustes. Eso sí, no voltees. Ya sabes que nunca le gustó. No te asustes. ¡No te asustes. Eso sí, no te asustes. ¡Véngalo! ¡Yetra! ¡Véngalo! Gracias.